A su vida tiene que mar, un día a la plena de pie Pero más noches que algo, estaba todo bien Los de Fortuna, en 1996, de Málaga hasta la duña, durmiendo en la estación de tren Estrella de los Céjaros, no más lo grande de Perlín Los verdes son tramos claros, rey de marés A su vida se pide tomar, era tan difícil de caber Un pis a la sentida de los chicos, a la lluvia de Perlín Los de Fortuna, en este barrio, de Málaga hasta la duña, durmiendo en la estación de tren Los de Fortuna, en este barrio, de Málaga hasta la duña, durmiendo en la estación de tren ¡Gracias! ¡Gracias!